Cachito Que porque eres de mi vida en pedacito A que quiero como nadie te quiere Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de mamá Y de papá Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de mamá Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y me pido la cabeza Y la única que puedes repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Pedazo de cielo que Dios me dio